Yo Gendrú, Yo Gendrú, Yo Gendrú, Yo Gendrú, Yo Gendrú, Yo Gendrú Habla de que noche me haga yo sanguína Ahora mi quiere no perdiga la malatina Habla de que noche me haga yo sanguína Yo Gendrú, Yo Gendrú, Yo Gendrú Yo Gendrú, Yo Gendrú, Yo Gendrú Yo Gendrú, Yo Gendrú Nágan, Nágan, Kutunni shots, Tía Nágan Fira Khabhi Váin, Fira Khabhi Dáin Na Khe Tú Jaysé Nágan Kahi Téra phone, Kahi Tére shoes Kudhi gussella, Kudhi confuse Laga di a tari bar ulde, Tére fuse Look better break the breaking news Yo Gendrú, Yo Gendrú Yo Gendrú, Yo Gendrú 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 Badan Pura Badan Pura